En las muestras de solidaridad ante esta tragedia no cesan aquí en la zona costera, en la comunidad de Alice, se está organizando una vigilia que tomará lugar esta tarde. Nos enlazamos con Javier Guerra, quien se encuentra en el Parque Anderson. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Nina. Así es, sí, estoy en el Parque Anderson, aquí en la ciudad de Alice, donde en una hora se va a reunir la comunidad de la ciudad de Alice y me voy a mover de la cámara para que puedan ver, ya está llegando la gente poco a poco para rendirle tributo a los niños y a los maestros que perdieron la vida en Uvalde. Y como les digo, van a recordar estos 21 vidas que se perdieron trágicamente durante el tiroteo en la primaria Robb de Uvalde, Texas, el martes. Como mencioné antes, todo comienza a las 6 de la tarde. Todas esas personas que quieran venir y unirse a esta cadena de oración son más que bienvenidas. Y ahorita es todo por mi parte, pero puede contar con nosotros para traerle todo lo que sucede aquí en Alice. Javier Guerra, Telemundo Corpus Christi. Nina.